¿Es significativa la jornada de hoy, verdad? Sí, significativa. Es la culminación de un proceso de dos meses casi, desde que tuvimos que interrumpir el servicio, el 7 de enero de este año, hasta hoy que firmamos y el lunes que lo reiniciamos, y además con nuevas características y nuevas condiciones. Esto ha sido posible por el esfuerzo, la comprensión y el apoyo de los intendentes municipales, de Rivera y de Tacuarembó, cuando nosotros tuvimos que tomar una decisión sobre este tema, anunciamos que transitoriamente clausurábamos el servicio, transitoriamente. El mismo día mandamos a los talleres, a los coches Vila, a repararlo, que es la mejor demostración de que pensábamos volver a reiniciarlo. Pero decíamos que teníamos que hacerlo no solamente por causas emotivas, sino en base a un fundamento racional que nos permitiera asegurar la continuidad y la calidad del servicio futuro. Si AFE tenía que resolver qué hacer exclusivamente en función de razones económicas, este servicio no se reanudaba más porque, como ustedes saben, es deficitario. Esto es, el costo que tiene el servicio no es compensado por los boletos que se venden. Pero a veces las decisiones en ellas no tienen que tomarse solamente en cuenta los aspectos económicos, también y fundamentalmente cuando se trata de organizaciones de gobierno, organizaciones públicas, un componente muy importante en la toma de decisiones es la necesidad social, el interés social. Y para ello nosotros decidimos ponernos en contacto y iniciar conversaciones con el Intendente de Tacuarembó y el Intendente de Rivera, que eran las personas autorizadas para identificar la existencia o no de ese problema social y para además compartir con nosotros la responsabilidad de resolverlo. Hace pocos días tuvimos la última reunión en Montevideo en donde acordamos lo que acabamos de firmar hoy aquí, en este lugar. AFE barra inicial del servicio y las eventuales pérdidas, si las hay, serán absorbidas por las Intendencias Municipales de Tacuarembó y de Rivera. AFE lo va a hacer a su costo, siempre entender ganar un centavo. Pero si hay una diferencia entre el costo real y lo recaudado, si no se llegan a cubrir los costos, cosa que esperamos no suceda, las Intendencias de Tacuarembó y de Rivera se comprometen a financiar esa eventual pérdida. Tenemos la esperanza de que no sea necesario, tenemos la esperanza de que la respuesta que los ciudadanos que han reclamado este servicio van a dar en el uso, va a ser tan importante que el servicio va a dejar de dar pérdidas. Por otro lado, nos es sumamente grato anunciar, no solo que el servicio se va a reiniciar, sino que ya desde el comienzo va a ir mejorando en su calidad. El tiempo que va a demorar el trayecto va a reducirse sensiblemente y progresivamente, de manera de hacerlo más eficiente y competitivo. Y por otro lado, tal vez lo más grato que me toca anunciar, es que a partir del lunes no solo se reinician los servicios de transporte de pasajeros entre Rivera y Tacuarembó, sino que también a partir del lunes todos los estudiantes de enseñanza primaria y secundaria o de UTU, todos los estudiantes con sus uniformes viajarán en forma absoluta, absolutamente gratuita en este transporte de pasajeros. Seguramente el directorio está atento a los emprendimientos forestales de la zona para la extracción futura de madera, ¿es posible? Sí, sin duda. AFE viene haciendo una transformación importantísima en todo el territorio nacional, no solo en las zonas madereras. Naturalmente las zonas madereras no podrían ser ajenos a esa transformación, se plantean como potenciales clientes y como partícipes de un transporte muy importante que va a ir creciendo en niveles impresionantes en el futuro. Eso ha obligado y obliga en primer lugar a una recuperación de toda la red vial de AFE, de la forestal y de la no forestal. Aprovecho entonces para anunciarles de que en el resto de la vía AFE ya está trabajando hace tiempo, ya en el año 96 comenzamos las obras entre Payandú y Salto, las comenzamos entre Nico Pérez y 33, las comenzamos en la línea Mercedes que va a ser reabierta ahora en los próximos meses después de tres años que estaba clausurada. Estamos adjudicando la licitación, ya lo hemos hecho en los próximos días para los trabajos que se van a realizar entre Fraibeltos y Algorta y también la licitación de los trabajos entre Tres Árboles y Piedrasola. El 11, dentro de unos días firmamos dos convenios con el Ejército para la reparación del trozo que va entre Guichón y Tres Árboles y para el predio que va entre Cerro Colorado y Nico Pérez. En estos días comienzan ya por una empresa privada los trabajos en la línea Arrocha y prácticamente a través de esta información que les estoy transmitiendo pueden comprender ustedes, visualizar que la totalidad de la línea ferroviaria de AFE está siendo reparada. No han comenzado los trabajos justamente en la línea forestales, particularmente en esta línea, en la línea Rivera-Montevido. ¿Por qué razón? Porque el financiamiento de esta línea se hace con recursos de un préstamo del Banco Mundial que se viene gestionando y que todavía no está concedido. Pero me animo a adelantarles que en el transcurso de este año, tal vez no más allá de mediados de año, comenzarán a todo vapor las obras entre Rivera y Montevideo y entre Florida y Blanquillo, las dos líneas que son identificadas como las líneas forestales y que van a tener en este caso además una enorme dimensión porque prácticamente, no bien se considera el préstamo, comenzamos obras que significan prácticamente hacer a nuevo la totalidad de la línea. Ministro, se ha aprobado un nuevo proyecto de reforma de la Constitución. ¿Cuál es el posicionamiento que va a tener en la interna del Partido Colorado el grupo que esto encabeza, el movimiento que esto encabeza? Bueno, miren, ustedes saben en primer lugar que constitucionalmente yo estoy impedido de hacer manifestaciones políticas y voy a ser respetuoso de la Constitución. Y en segundo lugar, estamos realmente con la mente en otra cosa. Yo mentiría si dijera algo sobre este tema. Hoy tengo la enorme responsabilidad de estar en un periodo excepcional en el ente ferroviario donde me toca transformar una empresa que estaba en el CTI en una empresa rentable y tenemos que hacerla en escaso tiempo. Y creo que lo mejor que yo le puedo brindar a la población, que son también sus oyentes y sus televidentes, lo mejor que le puedo brindar es el mejor esfuerzo con el mejor resultado en la tarea que se me ha encomendado específica, que es la de salvar al servicio ferroviario de este país, volver a construir un servicio ferroviario eficiente. Ya vendrán los tiempos políticos, hay una reforma de la Constitución, esa reforma de la Constitución obliga a la realización de elecciones internas en todos los partidos y por lo tanto los sectores políticos tienen que participar en esas elecciones internas y si no participan, sencillamente desaparecen. Digo, los sectores políticos ahora tienen que pasar por las elecciones internas, es un filtro, el que no pasa, no sigue. Bueno, veremos cómo encaramos ese futuro. Yo no pienso retirarme de la actividad política, pero por ahora estoy cumpliendo con mi obligación, que es reconstruir el ferrocarril. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Muy amable.